Chiquita bien tirado, corriendo a mi revolución en todo el mundo Acelero el evolucion bien mal criado Lejó mi revolución en el mundo Arrascando en la pista me fallo la segunda Y como quiera le di una funda Y esto no afectó mi vida, era El que siempre gana, gana, el que más se mera, mera Yo corrojo la picha en cuando acerco Yo cambio de ser, rezalto, rezalto con mucha papilla Y cuando tuve el cambio de cuarta, te digo sila, silla, silla Y mira a ver la camilla rojo Llegaron un poco rojo Fan con la jovena ojo Y el carro no sabe rojo rojo Saludo a mi gente de la fiebre, Orlando, en Puerto Rico A todos los de Japón, Tokio A los de México y a los de Chicago Saludo a los de los millones Y sin olvidar a mi gente en California Esto es para todos los fielitos del mundo Esto fue Falco, un papel luz ¿Quién renta? Muy buenas tardes Muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando hoy estamos, como siempre Revolucionando el mundo Muy buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos Muy buenas tardes allá en los controles He, 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 I'm back I'm back He's back, he's back Oh yeah Bueno mi gente, bienvenidos Otro sábado más Lleno de mucha acción aquí en Revoluciones por Minuto Muchísimas cosas de que hablar Muchísimos eventos este fin de semana Un clima excepcional Comenzó lloviendo Salió el sol, como dice Will Salió el sol Salió el sol ahora mismo Así es que estamos gozando Como dice nuestro amigo Hugo Un pierre Y ahorita me arregla Como que estamos así Como desbalanceados Pues, pues este fin de semana Vamos a estar en muchísimos lugares Les voy a decir que Este fin de semana Pues se presenta En el Orlando Speed World Se presentan muchísimas cosas Un evento extraordinario Que hemos venido hablando Desde mucho tiempo Ómico Lo tenemos por ahí También vamos a hablar De lo que está pasando Hoy en la pista de Leyland Que no se quedan atrás Comenzando con el pie derecho Tenemos un calendario de evento Que usted no se imagina También vamos a hablar De MecTech Institute Ya con matrícula abierta Estamos Ya tenemos Un Open House El 31 de este mes Que va a ser Va a recibir A todo el público También El fin de semana pasada Nos presentamos Nos fuimos Hacia la pista De Bradenton Donde se presentó El Impor Face Off Y te voy a decir Quien fue el campeón De dicho evento ¿Verdad? Que estuvimos por allí Bombi La pasamos muy bien Y muchísimos autos Se dieron ¿Verdad? Varios autos Se dieron cita Y uno fue el afortunado ¿Verdad? Como siempre Uno es el afortunado Uno demostró el poderío Así es que vamos a ver Te digo en un ratito Quien fue Y también Este fin de semana La pista de Daytona Presenta El evento Más prestigioso O uno de los eventos Más prestigiosos Que se presenta En esa pista Que es La Rolex 24 O las 24 horas De la Rolex ¿Verdad? Aquello lleno Estuve por allí Bombi Tú fue el afortunado De ir al Media Day Y Bombi Cuéntanos un poquito Porque sé que tuviste Una experiencia única Es una experiencia Que no todo el mundo Esto es solamente Para la media Y se da antes Del evento Rolex Cuéntale al público Bueno Como le puedo decir Este No es la primera vez No No es la primera vez I've been there A couple of times Exacto Para los que no saben eso Pero Más de excelente Eres muy afortunado Eres muy afortunado Porque días antes Fui invitada ¿Verdad? Porque La pista de Daytona La acunden Los hispanos Tenemos pilotos hispanos Corriendo allí Muchos pilotos hispanos Y Fuimos afortunados Porque pude Pude hablar Estar con ellos Pude Tú sabes Pasar una tarde Extraordinaria Con estos pilotos Uno fue Memo Rojas Que es mi amigo También Chávez Y el otro Popó Ok Ok Es un colombiano Un venezolano Y un Venezuela Colombia Y México Ok Ok Así que se dieron cita Estuvimos en el consulado mexicano Donde Le doy las gracias Al consul mexicano Por haberme invitado Estaba el don allí El No se como se llama El También el señor Se llama consul mexicano Consul mexicano El consul Ok Sabes que yo tuve con el elevador Tuve con la guagua Tuve con todo Cuando Estaban presentando la reunión Que están hablando Los presidentes de Nesco Y eso Pues Pararon todo Y le enviaron un saludo a él Y yo Espérate Pero si ese don Estaba conmigo Desde esta mañana Claro que si Es algo famoso En México Algo así Bueno Es el consul mexicano Aquí En la Florida Y te voy a decir el nombre En un ratito Porque es un nombre Pero que Estuve compartiendo con ellos En el consulado mexicano Que queda por allí Por la John John Parkway Fíjate que nunca había estado Y es un Un edificio Súper precioso Estuvimos allí Desde las tres Adelante Bueno Llegamos un poquito tarde Porque tuve que estar Trabajando primero Pero después llegamos Y nos trataron Y tuve entrevistas Con los tres corredores Más importante Ahora Los tres hispanos Más importante Que nos van a representar En Daytona Este fin de semana Ok Y déjame decirte Que son unos chicos Extraordinarios Son chicos jóvenes El chico Colombiano Tiene 21 años Hace 11 años Que está manejando ¿Cómo tú puedes decir Oye Tremendo Tenemos a Memo Rojas Que ya Olvídate Y tenemos a Popó Que es Este es Venezolano También Que corre En las roles 24 Y él dice Que viene A quitar el triunfo Tú sabes Tú sabes que Casi siempre Se lo lleva Memo Rojas Memo Rojas Ha tenido Una gran oportunidad En todos estos eventos De llevarse El triunfo Vamos a ver Si un Otra vez Otro Hispano Sangre nueva ¿Verdad? Otro hispano Pues bueno No podríamos decir Que son sangre nueva Porque ya viene Fíjate Que este niño Que tiene 21 años Ya está corriendo Y ya es un profesional Completamente Así es que Y son muy educados Y verdad Y son muy Saben lo que están haciendo Y están muy preparados Para este fin de semana Dedicado a ser el chofer Número uno También que lo vi por allí Este Bien Están tan focused En el carro En el carro Es increíble Exactamente También dentro de un ratito Yo tengo varias entrevistas Y si usted no ha visto La entrevista De Memo Rojas O Popó O Chávez Pues mire Vaya a RadioRPM Punto com Y allí puede haberlo O vaya a mi Facebook También estamos en Facebook Y están en YouTube O YouTube Channel Estamos en YouTube Así es que Usted no se puede perder eso Como otras entrevistas Que hemos hecho A otros ¿Verdad? Pilotos hispanos Pero hablando De corredores hispanos Este fin de semana En la pista De Orlando Speed Or Bombi Tú lo tienes por aquí Así es que Se presenta Lo mejor de lo mejor Ya Ya pues Todo La lluvia Creo que ya ha pasado Así que vamos a tener Una tarde Excepcional Así es que Ahora es que comienza Así que Vamos a Prender nuestros motores ¿Verdad? Y Vámonos para Leyland Oye Y pues ¿Qué te digo? Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos en breve Y no se retiren Que están escuchando Azotándote con Mazda Con el género De reggaetón Pa' que respeten ¿Dónde se aprende Mecánicas Racing Y tienen récords mundiales Para respaldar esa experiencia? MECTE ¿Dónde se encuentra El simulador racing Más innovador del mundo? MECTE ¿Dónde es el centro De entrenamiento De Snap-on En el centro De la Florida? MECTE Llama ahora 407-888-1111 O accede A nuestra página De internet www.mti-fl.com MECTE Es teoría y práctica La fórmula Del éxito Empower El cobre En Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir Hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eddie Al 407-452-2423 Ha tenido usted El deseo De ver fabricar El auto De su sueño Pues entonces Visita A Berto De Berlin Racecraft Tienen con una Vasta experiencia En la materia Son confiables Y precisios En la fabricación De todo tipo De chasis Desde Pro Modified Hasta Autos de calle Venta de piezas Chromoli Localizado en el 823 Soul Dust Trail En Kissimmee No espere más Llame hoy Al teléfono 407-910-8226 407-910-8226 Berlin Racecraft Hazte tu sueño Realidad Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros y gomas Nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Y Torino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Torino Y Torino.com Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kizini Donde le darán el servicio Que los han hecho famoso MedTech Institute Ahora en Orlando, Florida Localizados en el 8620 South Orange Blossom Trail Contamos con programas De 15 meses En mecánica racing Mecánica automotriz Con inyección computarizada Mecánica diésel Soldadura Tecnología en electricidad Con energía alterna Refrigeración Y aire acondicionado Llama ahora 407-888-1111 O accede a nuestra página De internet www.mti-fl.com Ya escuchando Revolucionan por minuto Antes de que te saluda Don Omar Marta y Combo Sigue el sintonía Danza Cúrgura No me canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Cúrgura Bueno, muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanática De aquí Una vez más